Eeeeeeeey ¿Y qué? Paseche blergie Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de InFaveMuseconZone Y vamos a continuar Estamos aquí después de haber conseguido los poderes ¿No? De... Del video Y estamos aquí que bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer hoy Los aculanos tienen algo importante entre manos Eh, me apunto Genial, ven a verme a mi dominio Y ya se nos ocurrirá un plan Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que ir Parece que tenemos dos misiones Vale, ya puedo absorber uno por lo que veo Ahí hay gente de UP, vale, hay ángeles por ahí que me están echando la mano Así que voy a pasar de ellos Y estoy viendo que tenemos dos opciones, vale Una de karma del bien y otra de karma del mal, ¿no? Vale, vamos a ir para allá, no está muy lejos de aquí Y vamos a tirar por el mal, evidentemente Vamos a tirar por el mal, tío ¿Hola? ¿Tú eres el de UP? Sí, eres el de UP y te voy a matar Vale, aquí hay otro No lo había visto este Pero bueno, lo matamos y ya está, tío Fuera, dos fuera del de UP Y nosotros que nos vamos para allá Vale, de momento vamos a quedarnos con el humo, ¿vale? Hay más cosas por ahí para ver, pero De momento vamos a quedarnos con... Con el humo, ¿vale? Vamos a ir a la cueva de este tío, ¿no? Vale, aquí tenemos una misión Que es vuelo angelical Y me dice que la misión no está disponible Porque elegí corromper a Eugene Vale Y aquí tenemos la de cazando cazadores Que es la que sí vamos a hacer porque Como digo, elegimos corromper a Eugene Pues vamos Vamos allá ¿Qué, levantas el chiringuito? Sí, estoy listo Vamos a dar caña Bueno, no, tú te encargas de dar caña Y yo me quedo en la sombra ¿Sí? Sí, de incógnito Ya De incógnito Si queremos recuperar este lugar de manos de los saculanos Tenemos que enseñarles quién manda El tipo que se esconde en los matorrales Hay un grupo que merodea por una zona en obras cerca de aquí Empezaremos con ellos ¿Por qué no envíes a los demonios? Tendrán un final estruendoso y demoníaco Mis amigos solo saben llegar hasta ellos en exteriores Ya sabes Envergadura y permiso para volar Entonces mi trabajo consiste en hacer salir a los saculanos Para que tus demonios puedan matarlos fácilmente Como un perro de caza Pero con personas No, no, no Tienes que matar a todos los que puedas A mis amigos les encanta colaborar con gente nueva Vale Pues bueno, vamos a intentar matar a culanos Básicamente Vamos al aparcamiento Y aquí ya he estado yo Matando a culanos, la verdad Todo el mundo me reconoce, tío Es increíble Hostia Vale, pues Ya habéis oído Tenemos que ir hasta el tejado ¿Cómo llevo hasta el tejado desde aquí? Pues no lo sé No lo sé Lo que está claro es que tengo que ir para allá Eso creo que está bastante claro Vamos a ir hasta el tejado, ¿vale? Como nos está diciendo aquí Eugene Y vamos a matar a todos los que podamos Vale Este no es el tejado Queda una planta más Pues venga Hola, ¿qué tal? Paso de vosotros Paso de vosotros Seguidme Seguidme que vais a morir todos Aquí arriba Con mis amigos los demonios Vale No veo a nadie No veo a nadie, tío No, no veo a nadie ¿Van a subir o no van a subir? No lo sé Los he escuchado cerca, tío Pero Vale, están ahí abajo No sé si tienen alguna intención de subir Hola, buenas Seguidme Ahí vienen, ahí vienen Bueno, por lo menos viene uno Vale Con esto los voy a reventar bastante bien, ¿eh? Vale, vale, vale Parece que vienen, parece que vienen Vale, vale, vale Vamos a quedarnos por aquí Vamos a esperar a ver si vienen los demonios aquí A echar una mano Porque no son pocos, ¿eh? No son pocos los aculanos que hay A ver, yo creo que a estos Realmente Según vayas subiendo Los puedo ir reventando yo solo, ¿no? Pero Oye, tengo interés en ver a los demonios aquí Mira, parece que los demonios no vienen Así que voy a bajar yo Y empiezo aquí a matar a todos, tío Va a ser más fácil, más rápido Y más todos Eh... Tú mueres Vale Me están disparando bastante Quizá puede ser un problema esto No, no creo Tío, son pistolas ¿Qué van a hacer unas pistolas contra mí, tío? No van a hacer nada Y de hecho no están haciendo nada Prepárate Te espero en el tejado Vale Me esperan en el tejado Pues vamos para el tejado Vamos para arriba Vamos para arriba A ver si vienen, tío Echaré una mano con este Gracias por la ayuda Vale Han aparecido ahora aquí arriba Porque estos creo que no estaban antes Yo por lo menos no recuerdo haberlos vistos aquí Eh... Hola ¿Qué tal? Vale ¿Dónde están los demonios, tío? Vale, ahí hay uno Ahí hay uno, tío Pero... No sé Debería haber muchos más, ¿no? ¿Este por qué salen blancos, tío? En el mapa No sé Hay algunos que salen blancos Igual es porque son objetivos, ¿vale? Vale, igual es porque Es... Si son blancos es porque están aquí arriba Y los pueden coger los demonios, supongo Vale, pues... Nada, vamos a ir Voy a ir pegando pepinazos Tío, si entendéis que esto es una pelea, ¿no? Hola ¿Qué tal? Muertos Vale, pues... Nada, vamos a seguir matando A culanos de estos Mmm... Los demonios, tío Ha venido un demonio antes Ha llevado a uno, pero... No he visto más Quedan dos Y uno que está subiendo Tres Vale, pues... Fácil, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Queda uno Que es este de aquí Y que lo voy a montar ya Vale, pues... Listo Me gustaría haber estado allí Para ver la cara que se les quedó Cuando aparecieron mis amigos ¿Y qué te lo impedía? Ah, ya sé Nada Eh, Delsin Está sucediendo algo importante He capturado una señal ¿Qué tipo de señal? Teodín, ¿sigues ahí? Sí, perdona Parecían unos aculanos Hablando con... No sé Tal vez el DUP Usa la aplicación de señales Que te envié y escucha A ver, ¿qué piensas? Vale, no hay señal Sube más alto A ver, estábamos bastante altos Pero bueno Vamos a subir un poco más Este es el grafiti que hicimos el otro día Que oye, bueno Pues ahí está, ¿no? Ni tan mal A ver, ¿por dónde puedo subir? Aquí Vale Sube Sube, sube ¿Y aquí tenemos ya señal o...? Sí, vale Sí, tenemos suficientes hombres para contener los ataques Pero no sé por cuánto tiempo Pronto necesitaremos ayuda para mantener nuestra posición Hemos hecho lo que pedíais Pero ya no es un... Usa la señal para localizarlos No podemos parar hasta terminar el trabajo Bueno, escúchate No hagas prisioneros El mal merece un castigo A mí no tienes que convencerme, tío Vale, pues... Bueno, vamos a ir para allá Eran 400 metros al día de aquí Así que... ¿Por qué no le pides a uno de tus amigos que me lleve? Los seres divinos no dan servicio de taxi Del sin Eh... Vale Pues nada Pues no da servicio de taxi, dice Pues si no lo da, no lo da ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir por aquí, ¿vale? Eh... Porque creo que desde arriba vamos a ir más rápido Y porque quiero rastrear de nuevo la señal A ver si... Sigue en esta dirección Vale, 170 metros Vale, por aquí Vámonos por aquí Eh... Desde aquí no voy a llegar a ningún lado, ¿verdad? Voy a caer, voy a caer Ah, ya que vamos a caer Aliamos, no, un poco Madre mía, tío Se habrán encojonado todos Vale, están aquí arriba Están aquí arriba Bueno, aquí arriba o aquí dentro No lo sé Supongo que aquí arriba, ¿no? Hola, buenas Vale, creo que no es aquí O parece que no es aquí Voy a absorber este humo Vale Y no sé dónde es Aquí abajo, quizá No sé dónde están, ¿eh? ¿Dónde estáis? Aquí abajo Vamos a pensar que sí Vale Míralos Aquí están Hola, buenas Pues... Yo diría que están casi todos muertos Vale, este es un demonio, ¿no? Ahí va, tío Ahí va el demonio Vale, pues... Localizar a culanos No hay señal Venga, vamos a subir A ver por dónde subimos No hay ningún conducto aquí Por el que colarme, tío No veo ningún conducto Por el que colarme Y eso no me termina de convencer No me termina de gustar Porque no sé cómo subir si no A ver, podría hacer... Podría ir escalando Pero voy a tardar mucho Vale, hay algún conducto Vamos a subir por aquí Y vamos a ver Dónde tengo que ir ahora A ver, esto... A ver... No hay señal Subo más alto ¿En serio, tío? Bueno, pues venga Vamos por aquí Pues date por aquí Y venga, ya estoy alto Vale Vamos a ir en esa dirección 270 metros Estaban hablando algo Pero bueno, voy a pasar Evidentemente no... No es algo que me interese demasiado Me interesa reventarlo Si ya está, tío Vamos para allá Parece así que el de UP Le va a echar una mano Eso nos va a complicar un poco también Eso nos va a complicar un poco Vale, aquí hay un ángel Lo estáis viendo en el mapa Hay un ángel por aquí No sé si hay acularnos por aquí o qué Eh ¿Tú qué haces aquí? Vale Quería meterle Oye, el dron Me estaba vacilando el dron, tío Vale, pillamos el fragmento este Y... Seguimos, tío Seguimos y... Voy a subir por aquí Porque no sé ahora mismo Dónde estarán Era por esta zona Pero no sé si a lo mejor Me lo he pasado o qué Vamos a subir... Vamos a subir por aquí ¿Subes? No, no subes Por aquí sí subes, ¿no? No tampoco Vale, aquí sí sube Y desde aquí ya tengo señal, ¿no? Vale Eh... Me lo he pasado, creo, ¿no? Porque... Vaya, me lo he tenido que pasar No hay señal, sube más alto Pero si estoy en la misma altura que antes Tío Que hay ganas de joder, ¿eh? Son ganas de joder Esto... Me parece un poco tontería todo esto, ¿eh? A ver, está en esa dirección 150 metros en esa dirección Vale Vamos por allá A ver, ¿puedo caer en esa farola? Vale, quería caer en esa farola No he caído Y estamos viendo ya dónde están Vale ¿Están arriba? No estoy seguro Pero creo que están arriba, ¿eh? Eh... No estoy seguro, tío No estoy nada seguro, pero... Creo que están arriba Eh... ¿Puedo subir por aquí, por algún lado? No puedo subir, tío Vale, 20 metros en esta dirección Vale, sí, sí, sí Si sé dónde están Si sé dónde están El problema es subir aquí Que va a ser bastante molesto, la verdad Pero bueno Vamos a ir poco a poco y... Y a ver ¿Aquí no subes, tío? Eh... No, ahí no sube Pues... Si no subes ahí Tenemos un problema Tenemos un problema importante ¿Hay alguien por aquí? Eh... Sí No sé para qué pregunto Sí, está claro que sí No Sigue pendiente de la señal Mata a los aculanos Les prometí a mis subordinados Que les dejaría a los del DUV como premio Vale, eh... Están arriba Están allí arriba, ¿vale? Entonces Eh... Tengo que buscarme la manera de subir Con el humo Oye, tío Están dando alguna que flipas Tío, 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 tío ¿Pero qué tenéis? ¿Balas infinitas o qué? Madre mía, chaval La que me han dado ¿Cómo me han puesto en un momento, tío? ¿Me tienen balas infinitas o qué? Por favor Vale, eh... Los del DUV están por ahí buscándome Voy a pasar de ellos Vale Tú mueres Hay otro más del DUV No sé dónde está Y están esos Allí arriba Que dime tú cómo subo yo allá arriba ¿Sabes? Eh... Por aquí parece que puedo subir He visto un conducto ahí Si te enganchas, vale Se engancha bien, perfecto Vale, eh... Hay gente del DUV por ahí, tío Son bastante pesados Vale, este está muerto Hay uno allí Oye, tío, muere, ¿no? Vale Muerto ese del DUV ¿Hay otro por aquí del DUV o qué? Nada, se voy a subir Voy a subir porque creo que puedo subir ya Y la vamos a reventar desde aquí Él sí Él sí Vale, no ha salido muy bien eso, eh Vamos a hacer... Vamos a hacer el super, venga ¡Vamos! No jodas No me jodas Que no puedo hacer el descenso orbital Por el techo este de mierda que hay aquí, tío Demonios, echando una mano, tío Se estoy viendo ya los demonios Echando una mano, tío Vale, muerto Muerto uno Y muerto uno no me vale de nada Tengo que matarlos a todos Vale, vamos Vamos, vamos, vamos A matarlos poco a poco, tío Vale Eh... ¿Cuántos quedan? ¿Dos? ¿Quedan dos solo? No eran muchos, eh No eran muchos Pero a ver, este espacio es bastante cerrado Te lo digo Vale, queda uno Y queda otro del DUV Que no sé dónde está, la verdad A ver, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes, tío? ¿Qué haces? ¡Muere ya! ¡Muere ya tú y el del DUV! Bueno, no sé qué vamos a hacer ¿Dónde está el DUV? Lo he matado, tío Pues mira, no sé si lo he matado o qué Pero... Ya no está aquí Vale, eh... Está por aquí Está a 400 metros por aquí Así que vamos por allá No hay señal, sube más alto No quiero señal No quiero señal Está a 400 metros por aquí Eh... Voy a ver si veo algún conducto Subo Y vuelvo a mirar la señal, ¿vale? Para ver... Para ver qué podemos hacer, ¿no? Aquí hay un conducto No sé hasta dónde me va a llevar No me ha llevado muy alto Pero yo estoy viendo a otro para seguir subiendo Vale Esto de la señal, tío Me parece bastante molesto Porque si llevas el humo como yo ahora, tío Tienes que estar buscando un conducto Eh... Es bastante jodido La verdad Ahí están luchando contra los demonios, tío Vale, parece que está a 200 metros por aquí, ¿no? A ver, voy a intentar llegar aquí Voy a intentar llegar y... Y llego aquí, vaya Bueno, hay gente del DUV, ¿eh? Ahí está, abajo ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Está abajo Está abajo A ver, yo no tengo ningún interés en meterme con esta gente ¿Para dónde es? ¿Para allá? Vale, parece que es para allá Vale, parece que es para allá Vale, ahí están Llegarán en cualquier momento Solo tienen que recoger unas cosas Y ahora las dejarán caer Para ser un tipo al que le da miedo mostrar la cara Tienes un sentido del humor muy negro Madre mía Han dejado caer, tío Ahí, a los aculanos Y a todos, ¿eh? Hola Buenas Quiero matarte, quiero matarte Vale, quería hacer una muerte sigilosa Pero... Un momento que no A ver Aquí hay ahora Necesita gente para matar, ¿eh? Hostia, es la que me ha dado el colega, ¿no? Me ha dado una buena, ¿eh? Me ha dado una buena Vamos a alejarnos un poco Porque no ha estado mal No ha estado mal, ¿eh? La que me ha dado el tío ese Hola Buenas Muere Vale Los aculanos son muy fáciles de matar Los del de UP ya molestan un poco más Los del de UP son los que molestan un poco más Y ya, si se junta todo, pues ya Tenemos un problema, ¿no? Muere Y tú muere también Vale, perfecto Hay uno tocho ahí No sé dónde está Vale Eh Madre mía, aquí hay muchísima gente, tío Hay demasiada gente por aquí, ¿eh? Vale, el tocho no sé quién es ¿Dónde está? Es este de aquí Madre mía, madre mía A que me están dando ahora en un momento, ¿no? Vamos a alejarnos un poco Y vamos a ir con calma Vamos a romper esto Para rescatar a esta gente, ¿no? Ya que estamos aquí Y... Y... A ver, a seguir matando A seguir matando a gente del de UP Y a los aculanos Vale, aquí hay uno Que este es el tocho Y es el que me está dando fuerte Hay uno por allí ¿Dónde está ese? Lo estoy viendo en el mapa Pero no... No sé dónde está Esto lo voy a reventar, evidentemente Hay una cámara Vale, es esa cámara Que me estaba jodiendo Vamos a pillar este fragmento, ¿no? Ya que estamos Oye, ya que estamos aquí Vamos a pillarlo Tío, eh Aparece uno del de UP aquí Mira dónde está Mira dónde está el de UP, tío Vale, eh Son bastante pesados, ¿eh? Son bastante pesados Y sobre todo son demasiados Sobre todo son demasiados, tío Muere Muere ya, tío Que eres muy pesado aquí campeando Mira Este que no para de darme Va a morir Y tú Que no paras de dispararme también Hay muchísima gente aquí, eh Es que hay muchísima Hay muchísimos enemigos aquí, tío Vale, poco a poco están cayendo todos Pero... Pero bueno Es que son demasiados Tú mueres Y me ha pillado el de UP Porque me he rascado la nariz, eh Sinceramente No, no En serio Muy en serio, eh Va muy en serio Me ha pillado Porque estaba rascándome la maldita nariz No, no me vamos a pillar ahora Me vamos a pillar ahora Pero me ha dado El payaso este, tío Qué pesado eres Crack Me he quedado sin... Sin misiles, tío Le voy a meter otro misil Vale Vale, fuera, tío Uf Estoy tocado, eh Estoy bastante tocado Y queda gente aún Todavía hay uno Hay uno por allí Que estoy viendo en el mapa Y ya No tienen que quedar No tienen que quedar muchos más, ¿no? Quedará este Y poco más Este que no... No lo veo ¿Dónde está, tío? Lo veo en el mapa Pero no lo veo Bueno, ahora sí Ahora sí te veo Para acá, crack Venga Venga Para casa Vale Queda alguien Sí Queda alguien Eh Eh Vale, a ver Qué hago yo Contra esta gente Vale A estos ya nos hemos enfrentado Eh Y son bastante problemáticos Y yo estoy sin misiles Cosa que no... No me va a ayudar en absoluto Eh... Eh... ¿Qué? 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 Madre mía Eh... Hostias Eso sí que no me lo esperaba Ya los tienes preparados Eso sí que no me lo esperaba Vale, voy a echar una mano Lo que pueda, tío Cuando todo haya terminado ¿Me enseñas a hacer eso? No eres digno de ello Cuando te conviertes en ángel Te vuelves gilipollas ¿Lo sabías? Hostias, hostias, hostias Ya que me han dado en un momento Ya hay más gente de UP aquí Cuidado Cuidado, vale Voy a esconderme un poco Y... Voy a ir matando Yo creo Tío, es que No ves como meten esos Tío Es que No ves como mete El colega Madre mía Que me están dando, tío Eh... Creo que voy a ir a... A por... A por neón Creo que voy a ir a por neón Porque me va a servir más Me va a servir más Aquí hay neón Vamos a pillarlo Y vamos a ir con el neón Vale, esto es poco neón Necesito más Vale, con esto ya vamos mejor, eh Con esto ya vamos mejor Madre mía Está todo esto lleno de demonios, tío La ciudad es nuestra Y no tendremos piedad Ah, sí Eso, eso Vale, se nos ha cargado Prácticamente todos Eh... Eugene con los demonios Me da igual Mejor para mí Resulta gracioso Que una matanza indiscriminada Pueda hacer del mundo Un lugar más agradable Eh Yo hice del mundo Un lugar mejor Me merezco una vuelta de una Y... ¿Dónde están tus amigos? Buena salida Vale, pues, eh... Hemos acabado con esto, tío Después de reventar aquí A 10.000 aculanos Y... Y a muchos del DUP, ¿no? Han sido menos que aculanos Pero bueno, también han estado Han estado ahí molestando En fin Misión completada Como estáis viendo Tenemos 18 mejoras Vamos a ver si podemos hacer algo Eh... ¿Qué podemos mejorar, tío? Me molaría mejorar lo del humo Vamos a verlo Vamos a ver qué podemos mejorar Del humo, tío ¿Podemos mejorar, absorber? No, no podemos Mejorarlo Eh... Fuegos sostenidos Sí que está allá Lanzamiento de conductos Mejorado Vale, estas son las rejillas De ventilación Que hemos visto, tío Para ir Vale, esto hay que meterlo, tío Son dos fragmentos solo Creo que es algo que hay que meter Y la explosión destructora También habría que ponerla, tío Eh... Esto habría que ponerlo, tío Pero me falta un fragmento Yo creo que vamos a esperar Para mejorar eso, tío Porque parece bastante interesante En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y... Nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!